¡Fuerza, listen! ¡Fuerza, escucha! ¡Nas jamás vienen conmuchas! ¡Fuerza, escucha! ¡Lasgradarán en lucha! ¡Fuera, leyción! ¡Esteología! ¡Fuerza, leyción! ¡Esteología! ¡Fuera, leyción! ¡Esteología! Se siente, la familia está presente, se siente, la familia está presente. Exigimos que se levane las leyes contra la naturaleza, exigimos que se despegue la comunidad La mayoría son 8 bancas, son los 100 bancas, son los 100 bancas, son los 100 bancas